hola hola muchachas bienvenidas a nuevamente a su canal de jacek aquí estoy de vuelta con ustedes para traerles este pequeño videito quiero primeramente pedirles una disculpa porque no pues no lo había hecho es sobre la el sorteo de las mezclas y pues aquí le traigo las listas la lista de las personas que me hicieron el comentario y pues que querían participar obvio aquí arriba es donde las que estuvieron conmigo en el live y en ellas pues entraban automáticamente al al sorteo y yo les pedí pues que me pusieron en los comentarios lo que quería también y pues estas son las otras chicas que me pusieron en los comentarios a las que siguieron pues con con mis con mis lo que les pedí y pues estas son las chicas si me falta alguien pues me lo dejan saber por favor y pues próximamente estaré haciendo ya el videito del sorteo ok gracias chicas por su paciencia y pues por estar aquí es que pues he estado un poquito delicada de salud y pues también los problemas personales ya saben pero aquí sigo ok gracias a todas y pues nos vemos en el próximo vídeo hasta luego